bueno eso es que tal amigos como están hombre hay un saludo para todos los amigos que siempre están viendo los vídeos del chile de familia lópez fuente y que les puedo decir bueno hoy estoy aquí con mis hijas un día espectacular un día súper genial la verdad de las cosas siempre agradecido con el todopoderoso porque él es el único que nos permite un momento así de que nos permite la vida la salud estar en un momento pues con la familia con nuestros hijos que bonito de verdad un día espectacular que tenemos hoy sí pota paternas eso eso fíjense que la verdad de las cosas amigos dulces eso miren la chiquitina y camila mire déjeme decirle también amigos que tenemos una nueva camarógrafa la verdad pues este veo de que si lo está haciendo muy bien y es mi hija camila camila lo está haciendo muy bien ella se va a estar encargando también de estar pues grabando vídeos ya que le veo que también pues lo que me gusta es que busca interactuar también y eso es muy importante en un vídeo soy de las personas que la verdad de las cosas soy de las personas de que en mis vídeos no me gusta que vayan así tan seco de que sólo grabando no 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 soy un poco así me entienden de que me gusta irle poniendo un poquito de toque también así lo he aprendido y así me lo han enseñado así que lo pongo en práctica también bien como todos ustedes pueden estar observando a mis amigos hay paternas claro que sí claro que sí que hay paternas fíjense que aquí pues donde nosotros estamos viviendo hoy bueno hay un árbol de paternas y es de este árbol es que donde hemos estado bajando y bajando estas paternas hay muchas la verdad de las cosas así quizás no la van a poder distinguir pero la verdad si hay muchas paternas y ya logramos bajar varias ya más adelantito la vamos a estar disgustando también la puedes abrir yo creo que sí dale ay no puedo yo la vamos a abrir más de otro ratito yo cuando la veamos a comer todas improvisé por ahí dicen que en estas fechas es es peligroso subirse a los árboles la verdad de las cosas y en lo personal se los digo no costumbro subirme a los árboles nunca lo he hecho y y la verdad pues me da un poco de temor está un poco alto el árbol y las paternas están a casi en el copo pero del árbol pero la verdad no creo que desde aquí improviso un gancho por ahí no se de jardín hija así que si en este momento vamos a poner a nuestra nueva camarógrafa que es camila en este momento nuevamente este veo de que si ya está agarrando ya el toque con la con el teléfono y la idea es ahora la obra la pues ahora la vamos a ver es que está dura después la vamos a abrir venite venite agarra aquí agarra el teléfono vamos a ver si podemos lograr ver unas por ahí improvisamos este gancho mis amigos lo improvisamos por ahí para para poder hacer unas paternas no sé si podemos tener algunas otras por aquí ya apiamos las que están en las orillas y bien pero creo que vamos a ver voy a poner esta paterna aquí papá esta chiquitita la voy a poner aquí abajo yo creo que a este lado a este lado a este lado yo creo que a este lado va a ser yo te dedica me ponte pilas que voy a hacer la nueva camarógrafa vamos a ver están bien altas mira que ellas están bien chulas allá si están bien altas que grandota que me estoy viendo obligado a subirme pero no me quiero subir la verdad porque aquí hay una mira ya vengo ya 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 aponte ya ali vente para acá allá está allá está hay dos ahí está hay dos pa si hay dos vale da permiso ali da permiso no la voy a golpear pilas pilas ahí está quiero ver la paterna ali eso uuuh mire que verdecita siempre enfócate en el teléfono uy se te olvida yo creo que estas orillas solo esas dos serían ahí Camila esta chiquita esta el teléfono teléfono ah se te olvida andamos enseñando a Camila también para que tome videos más adelante miren bien creo que ahorita la de las orillas solo por aquí no esta hecha ve papá esa esta ya la vamos a revisar ya la vamos a revisar ya la vamos a revisar si esta hecha la botamos vamos a ver aquí Camila aquí voy vamos a revisar esta siempre enfoca siempre no se te olvide que andas grabando no se te olvide que andas tomando videos y aquí poco a poco va a ir aprendiendo mira vamos a abrir esta para usted que le gustan las paternas amigo buena onda me llega fíjese porque no se las paternas son buenísimas la verdad miren que buena miren 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 amigos ay hombre miren rotiate un poquito rotiate un poquito a este lado no se mira tan oscuro ahí no estamos bien ahí ajá 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 mami mami no se te olvide que andas grabando mami pangamela ahí mami 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 ajá 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 no buena una ajá ajá una dos trece catorce jajajaj jajaj jajaj y ali ali ¿cómo ha estado ali? bien eso ¿te gustan las paternas? ajá ajá 9 ¿vas a bañar a la piscina? si ¿de verdad? ¿vas a bañar a la piscina china? si eso me llega ese piquete bien es una fecha muy importante me dice amigos porque la verdad este hay varias frutas hay mangos también es de andar listo soy porque aquí hay varios árboles de mango también hay limones ahí están los limones miren limones estos árboles también cargados de limones la verdad hay cocos hay de todo un poquito aquí la verdad están esperando la que se llene la piscina y para bañar un ratito la cipota más adelantito pues ya le falta poquito y bien ya se infla y se infla y vamos a ver ahí que pasa mango amigos mango más adelantito vamos a pear unos mango ahí vamos a tratar de bajar unos mango por ahí para para poder digustarlo también así que saludos amigos este video lo vamos a subir así como se grabó así como lo estou grabando a Camila también, porque Camila como que se le olvida ahí un poquito que anda grabando y se pone a hacer otras cosas pero ya va a ir aprendiendo poco a poco bien amigos espero les guste sí, así tiene que ser pues ya la vamos a ir afilando poco a poco, ya van a ver también a Allison también vamos a ir preparándola dándole unas indicaciones para que se vaya listando también y tiene está ligoso ahí está bueno pues amigos este video es para cada uno de ustedes un video para quienes les gustan las paternas